En los diferentes barrios de la Comuna 5, la Secretaría de Salud inicia la implementación de la atención primaria en salud APS. Llevamos aproximadamente 15 barrios caracterizados, para un total de unas 1.325 viviendas. Estamos como en la cuarta parte del barrio, estamos yendo casa a casa, haciendo el diagnóstico situacional que siempre hemos hecho, con nuestro dispositivo móvil y mirando resultados para poder hacer propuestas de promoción y prevención para los habitantes de la Comuna 5. Agradecimiento y acogida ha brindado la comunidad ante la presencia de la APS, quienes han llegado a ofrecer este servicio. Me parece muy bien, porque sirve a uno para una prueba de que uno se está haciendo un examen, como yo que sufro de la atención alta, me parece muy bien. Muy buenísimo para la gente que casi no puede salir de la casa y lleguen a hacerle sus chequeos médicos. Para la comunidad es importante resaltar que las personas que realizan esta actividad están debidamente identificadas y la coordinadora de APS hace un llamado a la comunidad para que accedan al ingreso del equipo. Es importante que nos abran la puerta para nosotros poder mirar qué situaciones, qué inconvenientes tienen, tanto en salud, en vivienda, en medio ambiente, y poder así nosotros como municipio generar programas para poderles colaborar y direccionar esas situaciones al resto de entes o actores sociales. El equipo de trabajo de la APS estará realizando la actividad en la Comuna 5 durante todo el mes de octubre.